La abogada Noemí Guerrero, integrante de la Unidad de Defensa Jurídica, se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 y a la vez condenó los embargos de la DGI al medio de comunicación, aduciendo que existe violación al derecho de informar, entre otros. Mi solidaridad con Canal 12 y sus trabajadores por las acciones que ha sufrido por parte de la DGI que limitan la libertad de expresión y la libertad de informar que tienen los medios de comunicación y los periodistas, lo cual está establecido en nuestra constitución política, el derecho a informar y la libertad de expresión. Por ello me solidarizo con el Canal 12 y sus trabajadores ya que estas acciones limitan su labor periodística. También se refirió en otros temas a las violaciones procesales, por ejemplo, en el caso del reo político Sergio Beteta. Con relación a las situaciones procesales que se ven afectadas las personas detenidas arbitrariamente y los abogados defensores de derechos humanos en nuestra labor social, es la ocurrida, por ejemplo, con el joven Sergio Beteta, que fue detenido arbitrariamente por la policía y quedó esto registrado en los medios de comunicación diversos y sin embargo al momento de hacerse presente la unidad de defensa jurídica, quien asumió el caso en su inicio, al Distrito 1, Distrito 5 y la Dirección de Auxilio Judicial, se nos negó información sobre la detención del ciudadano, tanto de su lugar de detención así como del por qué estaba detenido. Y por ello se presentó el recurso de exhibición personal por detención arbitraria, que es la que se interpone antes de las 48 horas cuando hay violación a norma constitucional y posterior se interpuso, cumplidas las 48 horas, el recurso por detención ilegal, por no haber sido presentado ante juez competente. Y estando ahí en sala, en el juzgado, en lo que es, antes de subir a sala, abajo, ¿verdad?, no se nos permitió entrar, porque tuvimos conocimiento que el ciudadano se le había presentado acusación ese día, ya pasadas las 48 horas, y que se le iba a hacer la audiencia preliminar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.